Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. El día de hoy les vengo con mi colección de bases de maquillaje y también de BB Cream. En este video vengo acompañada del canal Jessica Santiago Makeup Pink. Aquí se las presento. Hola, mi nombre es Jessica y mi canal se llama Jessica Santiago Makeup Pink. Y quiero invitarlas a todas ustedes, una vez hayan terminado de ver el video de mi amiguita Flaca Time, pasen por mi canal, vean mi contenido y si les gusta, suscríbanse, es totalmente gratis. Y a ti amiguita, muchas gracias por haber aceptado esta colaboración, fue un gusto y espero que no sea la única. Así que, muchos besitos, saludos a todas, las espero por mi canal. En esta información les voy a dejar el link hacia su canal para que pasen y vean la colección que ella también tiene. Las dos somos de cara grasosa o bueno, sí, con tendencia a acné. Queremos enseñarles las BB Creams y las bases de maquillaje que tenemos, que creo que ella y yo tenemos productos muy diferentes. Y pues bueno, muchas de nosotras siempre andamos batallando con ese problemita que es la grasita. Entonces pues les vamos a decir, les vamos a demostrar las bases de maquillaje que tenemos y las BB Creams y les vamos a decir qué tal nos funcionan a nosotras. Entonces, esperamos que este video les guste y sobre todo que les sirva a elegir una base de maquillaje o una BB Cream para su colección. Y bueno, vamos a comenzar. La primera BB Cream que les muestro es esta de la marca de New York Color que se llama BB Cream Radiance. Creo que simplemente hay dos tonos en el mercado. Yo tengo el 001 Natural Beige. Esta es una BB Cream que pues viene en polvito. Creo que esta es la única BB Cream que yo he mirado que viene así en polvo. Traía una esponjita que venía simplemente lo que es esto de la mitad. Y esta BB Cream es muy, muy suavecita. Parece que estás agarrando como seda. Y cuando lo pones en la piel, como pueden ver, se puede difuminar súper, súper bien. Esta simplemente no la utilizo sola. Me gusta utilizarla cuando tengo como una BB Cream que no me dio tanta, tanta cobertura, que fue muy bajita. Y le pongo ese. Y eso hace que mi BB Cream tenga un poquito más de cobertura. Una de las cosas que he notado es que no me previene que me salga rápido la grasa. Me sale súper, súper rápido. Es una de las cosas que de verdad no me ha gustado ese producto. Pero pues de ahí en fuera es muy económico. De todos los productos les voy a dejar el link en la cajita de información. Por si alguna o quisiera adquirir, pues ahí lo pueden encontrar. Y la verdad que es bueno, pero ahorita en el verano no me funciona nada, nada bien. Esta BB Cream no tiene nada, nada de olor. La segunda BB Cream que les muestro es esta que es de Covergirl que se llama Clean Matte. Yo de esta ya les tengo una reseña en el canal. Y pues la verdad es una BB Cream que dice que es para piel grasosa. Pero a mí no me cubrió pues mucho la grasa. Si pasan y ven lo que es la reseña, van a poder ver que no me cubrió mucho lo que es el aspecto de la grasa. Así que pues para piel como muy, muy grasosa como la mía. Que yo el problema que tengo más fuerte es en la zona T. Porque en esta área pues casi no me sale grasa. Simplemente es esta, la zona T, que es la más difícil de controlar. Que siempre es la batalla de todas las bases. No me gusta tanto, tanto para lo que es que te cubra la grasa. Pero lo que sí me gusta es como me deja el terminado en mi piel. Me deja un terminado súper bonito, no muy cargado. Cada vez que me voy a maquillar, la primera que agarro es esta. Porque simplemente el terminado que me da es muy, muy bonito. No tiene pompa. Este es un producto que casi no tiene olor. Y eso me gusta mucho porque hay unas BB Creams que tienen un olor súper fuerte. Pues bueno, terminé con mis BB Creams y ahora les voy a mostrar lo que son mis bases. Voy a comenzar con esta que es de J. Manuel. Esta base me encanta. Esta es una de mis bases favoritas que tengo. Esta es una base con una cobertura total. Te queda la piel súper bonita. Te disminuye mucho lo que son los poros. Ya que yo los poros los tengo muy abiertos en esta área. Y sí se rellenan muy bien. Me dura poquito más en salir la grasa. No es una base que te cubra totalmente la grasa y que no salga. Así sale. Me gusta que casi no se transfiere en la ropa. Esta base no tiene pompa. Y se me quiere salir todo el tiempo. Así que hay que tener cuidadito. Tiene protector solar, así que si te tomas una foto en la noche, pues sí vas a salir ahí como espanto. Pero en realidad esta es una de las mejores bases que yo he probado. La cobertura, la duración, que no se transfiere. El precio está entre lo accesible. Para lo que es una base como esta de muy buena cobertura. Súper, súper buena esta base. Me encanta. La siguiente base que les muestro es esta de la marca de Essence. Y se llama Pure Nude Makeup Natural Finish No Makeup Feel. Y yo tengo el número 20, Pure Sun. Creo que de esta solamente hay tres en el mercado, si no estoy mal. Ahorita, para lo que estoy un poquito más bronceada de lo normal, me va mucho mejor que cuando no estoy tan bronceada como con lo que es el invierno. Lo único que no me gusta de esta base es que sí me saca la grasa súper rápido, igualito que esta de la BB Cream. Pero pues todo el tiempo estoy en constante quitándome lo que es la grasita de aquí de enfrente. Todo el tiempo lo estoy haciendo, especialmente cuando estoy trabajando. Casi siempre me quito lo que es el exceso de grasita aquí enfrente de mi cara como cada hora o cada 45 minutos o a veces hasta más. Depende de lo caluroso que esté mi trabajo. Así que esta me gusta mucho porque trae una pompa y pues esto lo hace, como todas sabemos, un poquito más higiénico. Esta sí huele mucho a lo que es alcohol y eso es una de las cosas que no me gusta. Pero después de que te pones este producto, al poco ratito se le va ese olor. Y no te permanece en el rostro todo el tiempo que te vaya a marear o que te incomode. Eso es algo de lo que me gusta. Esta la pompa lo que va haciendo es que tiene como un dispensador que va subiendo, va subiendo. Entonces eso hace que no desperdicies nada de producto porque cuando se termina obviamente te vas a consumir todo lo que es el producto. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho porque si estás pagando por un producto, obviamente, y si te gusta, lo que quieres hacer es terminártelo totalmente. Esta base tiene una cobertura media, pero no me gusta ponerle dos capas porque yo sé que si le pongo dos capas la grasa me sale, pero así, rapidísimo. La siguiente base es esta de la marca de Maybelline que se llama Fit Me, Mad Poreless. Esta es una base que sí me queda, como ven, muchísimo más oscura para mi piel. No supe elegir bien el tono, pero es que este tono lo elegí lo que es en la cajita influencer, así que pues obviamente no puedes ver los colores así pues muy, muy bien en la página. Es por eso que no lo supe apreciar. A como he mirado que me están funcionando muchísimo mejor las bases en aplicarlas a mi rostro, es simplemente poner gotitas. Gotitas porque yo ponía la base aquí en lo que es mi mano y agarraba la brocha y de aquí me la empezaba a expandir por toda mi cara. Y he mirado que no me queda igual de bien que cuando pongo los puntitos y simplemente paso mi brocha y lo difumino. Esa es la mejor manera que me está funcionando y esa es la mejor manera que veo que utilizas muchísimo menos producto en lo que es tu base. Porque obviamente si yo ponía la base aquí y le ponía la brocha, pues obviamente a la primera que yo le ponía la brocha consumía muchísimo más producto. Bueno, esta base me ha gustado pero no me ha encantado como he mirado que la han hecho que es un dupe de las de MAC. Yo la sigo utilizando a ver qué tal. Obviamente yo creo que ahorita sería el mejor tiempo de utilizarla porque como estoy un poquito más bronceada, pues creo que me vendría un poquito mejor a mi piel. Así que pues bueno, esta para piel grasosa, pues no me ha funcionado del todo. Como les digo, yo tengo un problema pues grande en lo que es esta zona y todo el tiempo está sacando mucha grasa. Lo que me he fijado que mi piel está muy controlada de lo de acné y eso me tiene muy feliz. Así que pues no es nada incómodo para mí simplemente pasar una toallita y quitar el exceso de grasa y se acabó. Esta sí he mirado que se transfiere un poquito más de lo normal. Esta base casi tiene una cobertura total. Creo que con dos capas te va a quedar una cobertura muy muy bien. Y se te va a ver tu piel muy bonita y como pues sin imperfecciones ya que muchas tenemos nuestras muy buenas imperfecciones. Pasando a una de las bases nuevas que tengo es esta de la marca de L'Oreal Paris que se llama Infallible Pro Glow. Y esta base se supone que está hecha para las personas que tienen piel reseca o piel seca o piel normal que necesitan que les dé un poquito más de glow. Siempre hablan, cuando dan la reseña de esta base, hablan de la base también de L'Oreal Paris, la que es Mate. Este es muy muy famosa esa base, pero a mí sinceramente no me gustó. Yo la probé para Navidad y sí tiene una cobertura súper buena. No te sale, no te brilla la cara o no te sales como, no te sale blanca la cara a la hora que te tomas una foto con flash. Y eso son de las cosas que se le agradece, pero yo he notado que hay unas bases que son como muy muy densas. Conforme pasan las horas, mi piel se va como que craqueando. Yo no sé, es muy raro. Aquí en lo de las líneas de expresión se ve muy muy desgastada como que si tuviera líneas que en realidad yo nunca me he visto. Y no me gusta ese terminado en mi piel. Se ve como que si mi piel estuviera muchísimo más vieja, pues de lo que es. Yo sé que tengo líneas de expresión, yo sé que tengo mis arrugas, pero esa base, yo no sé, como que hace como que mi piel, ay no sé, se agriete, se agriete muy muy feo. Y ese terminado pues obviamente no me gusta que quede en mi piel. Así que pues esta base es hecha para que te dé un glow. Todas las personas te dicen, si tienes piel grasa, aléjate de ella. Yo me la compré porque como la otra no me gustó, dije pues esta puede que me guste. Te deja un terminado súper bonito en la piel. Obviamente yo no he mirado ese así como que glow que te deja en la cara. A mí no me lo ha dado, yo no lo siento. Pero es una base muy muy bonita. Me queda casi el terminado igual que este. Y pues obviamente como ahorita está haciendo calor, pues estoy utilizando más esta para podérmela terminar para ahora que venga lo del frío. Creo que esta va a ser la siguiente que le va a, que me va a gustar muchísimo más para ponerla lo que es en el otoño y en el invierno. Ya que mi grasa, ya que mi piel pues no saca tanta grasa como tenemos el problema en el verano. Así que esta me gusta mucho, mucho. Si te rellena los poritos, tiene a protector solar del 15. Pero me gusta mucho, a pesar de que yo soy de piel grasa, me gusta mucho, mucho, mucho. Y obviamente como tiene protector, pues esta sí te va a brillar. Te va a salir blanca la cara cuando te tomes una foto con flash. Esta es una base que sinceramente yo sí creo que si le pones como dos capas te va a dar una cobertura casi, casi que total. Es muy buena la cobertura que tiene esta base. Ahora, una de mis nuevas adquisiciones y esta fue un regalo, es esta base de la marca de Bisú. Que yo tenía muchísimas ganas de probarla. Yo tengo el tono 2 y le va perfecto a mi piel. Se le agradece a la compañía que les haya puesto pompa. A pesar de que Bisú es una compañía económica, que si hayan tomado el tiempo de ponerle pompa, se les agradece mucho, mucho más. Y aparte se me hace curiosita porque tiene pompa y aparte se le puede apachurrar. Eso me llamó mucho la atención. Esta base me aguantó muchísimo el otro día que me fui a trabajar. Estábamos a 90 grados. Estaba haciendo un calor insoportable. Y obviamente pues yo tengo que trabajar en lo que es afuera, un poquito en lo que es en la calle. Y también trabajo que, pues bajo techo. Trabajo en las dos partes. Y dije, pues la voy a poner súper a prueba. Ya la había probado, pero quería ponerla muy a prueba. ¿Cuánto es lo que me iba a aguantar esta base? Me aguantó todo el día. Esta es una base que casi no se transfiere. Lo único que sí noté es que esta base me funciona muy bien con primer. Y sin primer no me funciona igual de bien. Yo me la puse por más de 11 horas porque es raro el día que no me maquillo. Pero el día que me maquillo para el trabajo, obviamente ese maquillaje me lo pongo súper temprano y me lo quito muy noche. Así que me impactó que casi no me salió grasa. Pero fue porque utilicé lo que fue el primer. Sin primer no funciona igual. Pero tiene una cobertura muy bien, tiene una cobertura media. He escuchado unas reseñas que decían que para piel grasosa no era tan buena. Y pues obviamente cada persona tenemos necesidades diferentes y pieles diferentes. Así que pues para mi piel grasosa y para mis peticiones o para mis exigencias me funcionó súper bien. Una de las cosas que también les quiero decir es que la mayoría de mis bases y la mayoría de mis BB Creams se sienten muy ligeras en el rostro. Y son muy fáciles de llevar a excepción de esta. Que esta sí siento que se siente muy pesada a la hora que la pongo en mi piel. Y pues bueno chicas, esa es mi colección de bases y de BB Creams. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse a mi canal. Recuerden pasar al canal de Jessica que va a estar en la cajita de información. Si vienen del canal de Jessica les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por pasar y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. Cuídense.